qué tal amigos hoy día tenemos un programa muy bueno que nos va a salvar la vida seguramente en algún momento alguna vez les ha pasado que estaban grabando algo importante y se van a sus archivos en este caso una micro sd de una camarita entramos vemos los vídeos ok este está bien ves otro que también es importante entramos y boom simplemente no lo quiere leer ya que este vídeo está totalmente corrupto dañado como lo quieran llamar y no solamente les puede pasar con un vídeo en mi caso fue con una cámara sj 8 pro esa que está viendo en pantalla puede ser con cualquier obviamente una gopro alguna cámara profesional el mismo celular y como les mencionaba no solamente vídeo con un audio quizás estaban grabando algún podcast alguna foto un recuerdo muy importante que no lo pueden volver a repetir y justamente está dañado ese archivo pues bien amigos la solución para esto sería este programa wonder share repaid el cual es una herramienta de reparación de vídeo de fotos de audio archivos totalmente funcional que va a garantizar una reparación instantánea y eficaz ya sea si este archivo importante está corrompido durante alguna grabación transferencia edición conversión o el procesamiento que debemos hacer entonces en la descripción del vídeo les está apareciendo los enlaces para que puedan hacer una prueba gratuita de reparar algún archivo en línea pero si necesitan la versión de escritorio para una reparación avanzada pues ya saben se van al link de la descripción los va a mandar aquí le damos a prueba lo gratis se descarga y arriba como ven en este caso es para sistemas windows damos abrir archivo abajo a la derecha podemos elegir la ruta de instalación en este caso yo lo voy a guardar en mi disco de ok tenemos muchos idiomas disponibles y por supuesto está el español damos en instalar esperemos que acabe listo damos en iniciar ahora muy bien ya tenemos este potente software y como les había dicho tenemos cuatro opciones reparar vídeos reparar fotos reparar archivos y lo nuevo que habían añadido reparación de audio con cualquiera los pasos son los mismos vamos a dar un ejemplo en reparar vídeos a ver vamos a usar los archivos que habíamos visto al comienzo se acuerdan estos de aquí por ejemplo aquí tengo algunos vídeos abrimos este y ahí está un vídeo normal no está dañado pero este de aquí es en el nombre termina en 0005 simplemente no lo abre como se los mostré y no sólo ese tengo aquí otro que termina en 2 también dañado que estaba haciendo estaba mostrando mi pc quería mostrar los ventiladores fíjese aquí aquí estaba normal en un siguiente archivo quería mostrar lo que era el mouse y el teclado ok perfecto un vídeo súper corto y en este dañado quería mostrar simplemente el monitor pero como ya lo vieron no lo abre simplemente está corrupto nos vamos al programita damos en añadir aquí está el 0005 le damos a abrir damos en reparar les puede salir esto porque simplemente es la reparación básica pero nos piden que lo hagamos ahora con la reparación avanzada damos en ok y aquí a la derecha nos sale reparación avanzada también les puede salir aquí le damos en vista previa reparación avanzada o también por ejemplo nos vamos aquí vamos a añadir cualquier foto que no es tan mal simplemente para mostrarles que aquí a la izquierda también les puede salir modo de reparación avanzada lo activan y ya está bien volvamos a este que si está dañado reparación avanzada empieza a analizar el vídeo y la reparación avanzada que necesita un archivo creado con el mismo dispositivo que quiere decir este archivo dañado ha sido creado con mi cámara sj8 pro entonces debo subir aquí otro vídeo esté bien que no esté dañado pero de la misma cámara sj8 pro si tú grabaste con tu celular y un archivo está dañado pues subes otro archivo que esté bien de ese mismo celular lo mismo con los audios con las fotos o con el tipo de archivo entonces le damos aquí vamos a importarlo este está malo se acuerdan el 4 era donde estaba mostrando el mouse y el teclado este está bueno le doy a abrir damos en continuar empieza a analizar el vídeo corrupto el vídeo bueno lo hizo rápido obviamente si su vídeo corrupto dura mucho más va a demorar pues un poquito más damos a reparar empieza y ahora sí a reparar el vídeo a ver cerca del 100% y ahí está les había dicho que en este vídeo tenía que mostrar el monitor a ver podemos ver la vista previa ok ahí está perfecto aquí nos muestra que para obtener la resolución real debemos guardarlo muy bien simplemente damos en guardar elegimos una ruta yo lo voy a guardar en el disco de guardar 100% listo y nos abre automáticamente el vídeo guardado a ver lo abrimos y ahí está el monitor lo que tenía que mostrar y listo amigos así de fácil nos repara dicho vídeo o cualquier otro archivo que ustedes necesiten en mi caso fueron simplemente unos cuantos segundos pero quién sabe si les pasa con un vídeo u otro archivo de mayor tamaño de mayor duración y que simplemente no se pueda volver a repetir pues este programita nos va a salvar de ese apuro pues bien qué esperas para descargarte este programa ya sabes todos los enlaces de descarga están en la descripción del vídeo ve y recupera tus archivos de forma gratuita cualquier duda lo dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo bye bye no olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden inscribir por facebook que ahora le está apareciendo en la pantalla y también pueden seguirnos a través de nuestra red social instagram recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y darle like al vídeo